un poco inquieto con este mensaje, el cual es titulado un nuevo nacimiento, oye conmigo un nuevo nacimiento, yo no se si alguna vez usted se ha confrontado con este mensaje, verdad pero un muy reconocido senedrín que usted sabe quien está hablando de la Biblia, se acercó al Señor para preguntarle esto, y para decirle al Señor que tenía que hacer para entrar hermano al reino de los cielos, y no se si alguna vez usted le ha preguntado al Señor que debo de hacer verdaderamente para entrar a su reino, y yo creo que a través del tiempo esto ha sido bastante importante que la iglesia conozca hermano, que es lo que nosotros debemos hacer para tener un acceso a su reino, como estamos seguros que un día vamos a poder entrar a su presencia, en los últimos años hemos estado viviendo un evangelio muy acomodado, muy conforme, donde la iglesia ha perdido mucha pasión, mucha energía por las almas, y nos hemos vuelto cristianos fanáticos, que nos encantan ciertos moveres, pero que se nos olvida que Dios está en la bendición, pero que también Dios está en los procesos, y nos hemos topado con un prototipo de personas que nos hemos enamorado de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero se nos olvida que aun cuando Dios no hace cosas en nuestras vidas, hay algo más importante que ser sanos, que ser prósperos, o que estar, hermano, bien aparentemente en nuestras vidas, y con esto no quiero decir que Dios no quiera ver mal, pero creo que muchas veces nos hemos enfocado en buscar la prosperidad, en buscar la sanidad, cuando Jesucristo enfocó como primordial principio que nosotros nos enfocamos en buscar de una o de otra manera ser salvos, hace algunos años me acuerdo que estaba en una campaña orando por una persona, la cual estaba en silla de ruedas, tenía cuatro años de no caminar, el médico le dijo que nunca más volvería a caminar, y la persona estaba pasando, según mi mente, procesos difíciles, porque una persona que está en silla de ruedas, le es bastante difícil de alguna manera la vida, no es la misma que la que nosotros tenemos, y me acuerdo que el pastor estaba muy entusiasmado porque yo orara por esa mujer, y me llevaba a la mujer para que orara cuando yo estaba ministrando, pero de alguna manera yo no quería darle palabra a la mujer, y me la escabuí más de dos o tres ocasiones, después de tanto escabuírmela a la mujer, ya no tuve para donde más, porque me encerraron, tal vez me puedes poner un fondo por favor, me encerraron para que yo pudiera orar por ella, y entonces el Espíritu Santo habla a mi mente y me dice pregúntale, oiga que lindo esto, si ella cree que yo puedo sanarla, yo me acerco a la mujer y le digo, dice el Señor, si usted cree que Dios puede sanarla, y la mujer me dice, esto que creo que deberíamos decirle todos al Señor, me dice si Dios me sana, es Dios, y si Dios no me sana, Él sigue siendo Dios, el milagro no va a cambiar mi adoración ante la presencia bendita de Dios, y automáticamente Dios le dio el milagro a esa mujer, porque Dios está interesado que usted y yo le sirvamos sin condiciones, y he escuchado personas que quieren servir a Dios, pero si Dios me prospera yo voy a servirlo, cuando me salga del trabajo yo voy a servirlo, cuando Dios me haga el milagro yo voy a servirlo, cuando Dios me dé mi esposa yo voy a servirlo, hace algunos años atrás, empecé a tener problemas de salud, empecé a sentir dolores en un pulmón, y me dolía demasiado el pulmón, pero yo seguí predicando, porque me ha apasionado predicar la palabra, me dolía el pulmón, pero yo seguía predicando, no quería ir donde el médico porque he hablado mucho, que para Dios no hay nada imposible, y he creído fervientemente que si usted se toma de una promesa, y cree en esa promesa, yo estoy seguro que Dios va a contestar lo que usted está pidiendo, pero por alguna razón Dios no quería sanarme, así que decidí visitar a un médico, fui a un amigo que me dijo, fíjate que estoy teniendo un problema me duele, parte de atrás de la espalda, siento unos pequeños puyones, y me dijo, bueno, estamos haciendo un chequeo, y me chequeó, y me dijo, Kendall, tengo malas noticias para ti, veo en tu pulmón que hay una pequeña mancha, y esa mancha está provocando ese dolor, tienes que llevar un tratamiento, y si seguís predicando, si seguís predicando, posiblemente tengas problemas graves de salud, y le dije, doctor, que me recomiendas, y me dijo, te recomiendo que parezca, que no predique más, a mí me dolía el pulmón, pero no era algo exagerado como para morirme, cuando el doctor me da la noticia, que yo estoy malo, y que estoy teniendo problemas entonces, el dolor aumentó más, porque el diablo a veces usa esas cosas, verdad, meternos miedo, para que nosotros de alguna manera, como que nuestra fe vaya menguando, yo no sabía que mi fe me estaba sosteniendo de alguna manera, así que fui a la iglesia, y dije, hermanos, no voy a predicar más, el doctor me dijo que no predicará, y decidí no predicar más, la siguiente semana que no prediqué, el dolor empezó a aumentar, y en vez de estar mejor, empecé a empeorar, a los días estaba vomitando sangre, y sentía un dolor tan grande, que sentía que me iba a morir, y estando en mi cama, me acordé de las grandes cosas que Dios había hecho conmigo, y entonces me di cuenta que por algo tan simple, le estaba dando la espalda al Señor, y le dije esa noche al Señor, Señor, si a ti ya te plació, que yo ya no predique más, que mi ministerio hasta acá llegue, está bien, lo acepto, pero lo voy a aceptar predicando, me voy a morir predicando, si es posible hasta el último día de mi vida, pero voy a predicar la palabra, me fui esa noche a la iglesia, le dije a los hermanos, voy a predicar, no sé a quién tienen preparado para predicar, pero yo voy a predicar, le quité el micrófono, prediqué, mientras prediqué, el dolor no se acercó, me sentí muy bien, me sentí excelente, yo dije, pues todo está bien, cuando terminé de predicar, le entregué el tiempo a los hermanos, el dolor volvió, era como un latido de un corazón dentro de mi cuerpo, que me dolía, que me dolía, cuando yo llegué a casa, empecé a vomitar más sangre, y el dolor se empezó a volver más fuerte, dije esa noche que iba a morir, doble mis rodillas, y le dije, Señor, gracias, porque hasta aquí me permitiste vivir, y si a ti te placer, ya le va a llevarme, gracias, me dormí, en lo que me acuerdo que pude, el otro día desperté y no tenía absolutamente nada, el dolor se había ido, empecé a correr, empecé a brincar, y no tenía absolutamente nada, fui a un del médico nuevamente, el médico me chequeó, y me dijo, Kendall, no te encuentro nada, no entiendo qué pasó, hace unos días veniste, yo en el examen, encontré que tenía problemas, pero hoy vienes y no entiendo qué pasó, y le dije, tú no entiendes, pero yo sí entiendo, el Dios que usted y yo tenemos no ha cambiado, no se ha hecho viejo, sigue siendo el mismo, el Dios de los profetas, es el Dios que usted y yo servimos, el Dios que caminó sobre las aguas, está caminando en tu problema, en tus necesidades, pero Dios quiere ver tu interés para servirle, muchas veces queremos condicionarlo, queremos que Dios nos dé antes, y no comprometernos nosotros con el Señor, entonces, para usted que es nacer de nuevo, hermano, yo lo entendí de esta manera, y tal vez usted lo pueda entender de la misma manera, hace algunos días buscando cómo podía nacer de nuevo, encontré una palabra que tal vez usted la ha escuchado, que significa formatear, no sé si alguna vez usted ha formateado un teléfono, una computadora, pero sabe que es lo que me sorprendió del formato, que dice que el formato es una serie de operaciones que se realiza con el fin de restablecer un disco, una memoria o cualquier dispositivo a su estado original, borrando de forma, oiga, no definitiva, borrando de forma, no definitiva los datos que contiene, entonces, yo encontré que por mucho que usted quiera eliminar una información, no sé si usted lo sabía, pero todo lo que su teléfono guarda, usted puede formatearlo, usted puede eliminarlo, pero hay programas para recuperar esos datos, o sea, porque que no hay manera, una vez que la información se guarda en un dispositivo, es imposible borrarla, usted aparentemente la elimina de su dispositivo, pero no, no la ha eliminado, la oculta aparentemente, o la oprime, como usted quiera verlo, ¿por qué le hablo de eso? Porque Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga, antes de responder esta pregunta, quiero que entienda de que formatear o nacer, o cuando nosotros nacemos de nuevo, la gente cree que voy a nacer de nuevo ya, todo en mi vida se acabó, no, porque según lo que yo investigué y leí, la información obtenida una vez en nuestra vida, nunca más usted la va a poder borrar, y entendí, porque le pasó a una persona muy cercana a mí, que era un ministro muy especial, pero decidió abandonar su hogar, se fue con otra mujer, y estando con esta mujer, pasaron cosas que no debieron de pasar, pero vivió con ella algunos días, en el transcurso de estar ahí, alguien trató de restaurarlo y él decidió pues, volver a su hogar, y digo, bueno, voy a renunciar a esta vida, voy a permitirle a Dios nuevamente, y le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a la iglesia, la esposa lo perdonó y regresó a su hogar, pero aquí pasó algo que nadie esperaba, la amante de él había quedado embarazada, oiga, y tal vez con esto usted lo va a entender, él le pidió perdón a Dios, y Dios lo perdonó, o cree usted que no lo perdonó, lo perdonó, pero sus acciones generaron consecuencias, no porque él fue delante de Dios, y le dijo, perdóname por mi pecado, Dios dijo, bueno, ya dejó una mujer embarazada, ya aparezcamos el niño, no, había una consecuencia con la que va a cargar el resto de su vida, o sea, cuando nosotros pedimos perdón, hermano, y creo que esto a la gente le cuesta entender, porque cuando usted pide perdón a usted, no se le borran sus acciones, se le borran sus pecados, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero todo lo que hicimos, todo lo que hicimos, antes de Cristo va a jalar consecuencias, hay gente que dice, yo no entiendo por qué me está pasando este proceso, no entiendo por qué Dios me está procesando, mira hay gente que Dios no la procesa, hay gente que se mete solito a los procesos, para entender hermano que Dios quiere hacer cosas especiales en nuestra vida, tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que no porque usted acepte a Cristo, porque yo creo que nos han enseñado un evangelio así, que aceptamos al Señor y todo se soluciona, de lo contrario la Biblia no dijera que este evangelio es para valientes, de lo contrario la Biblia no dijera que los cobardes no heredan el reino de los cielos, de lo contrario la Biblia no dijera niegue a sí mismo, tome su cruz y aunque la cruz para algunos es un símbolo de libertad, cuando Cristo mencionó esta palabra, Él todavía no había muerto en la cruz y la cruz era un símbolo de maldición y de sufrimiento, entonces en otras palabras Cristo le dice a la iglesia, si alguno quiere venir en pos de mí, tome sus consecuencias, tome lo que antes hizo en el mundo, resista, aguante para poder ver la gloria de Dios, Pablo dice en una de las cartas, resistir al diario y Él huirá de nosotros, cuando Cristo dice que tomemos nuestra cruz, está hablando que hay cosas de nuestra vida hermano que no van a cambiar por aceptar a Cristo, hay cosas en tu vida que no van a cambiar, y no me refiero a las malas acciones, o perdón no me refiero a tu conducta, tu comportamiento, porque yo creo que eso puede cambiar, si no me refiero a las cosas que sembramos, porque la Biblia describe y es bien claro todo lo que el hombre siempre, como dice, eso mismo cosecha, todo lo que usted y yo venimos sembrando, terminamos cosechando, entonces dice Isaías en el capítulo 43, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré oiga de tus pecados, nuestros pecados son quitados instantáneamente, pero las cosas malas que hicimos, van a llegar a tener una consecuencia aún, que hayamos aceptado al Señor, todo lo que usted y yo hicimos fuera de Cristo, o estamos haciendo aquí, y hoy usted puede venir y decirle Señor, perdóname, no quiere decir que no va a haber una consecuencia en su vida, va a haber una consecuencia de todas las acciones que usted ha generado, porque cree que la iglesia pidió avivamiento últimamente, porque nuestras acciones delante de Dios no son las correctas, porque no hemos amado a Dios como lo amábamos antes, como eran los cultos de antes, bien bonito, verdad, yo me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia hace unos 12 años atrás, a la iglesia que me congregaba, teníamos una hora de entrada, pero no teníamos una hora de salida, cuando caía la gloria de Dios, la gente se emocionaba, la gente lloraba, la gente disfrutaba de Dios, a la gente no le importaba el tiempo, la gente solo quería adorar al Señor, solo quería amar al Señor, solo quería estar con el Señor, y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí pasó con mi esposa, cuando yo me enamoré de ella, y empecé a visitarla, a verla, a veces tenía que salir mi suegra a decirme que era tarde, pero en la iglesia nosotros miramos el reloj, miramos la hora, que si se nos pasa de tal hora, pues ya tenemos que terminar los cultos, y la iglesia en los últimos años, se nos ha olvidado de alguna manera adorar y pedirle a Dios que nos dé, hermano, amor para su presencia todos los días, la iglesia no ama su presencia como la amaba antes, mire cuando yo estaba enamorado, y sigo enamorado de mi esposa, pero cuando yo estaba de novio de ella, las horas parecían que eran minutos, y a veces mi suegra me decía, mire tiene media hora, yo entendía que esa media hora era uno o dos minutos, y me quedaba hasta tarde a veces, y algunas veces me acuerdo cuando salía a predicar, ella se quedaba en el teléfono a veces esperando en casa, en su casa, llamándome por donde viene, y no se dormía, me decía, no me voy a dormir hasta que usted llegue a su casa, imagínese la pasión, el corazón que teníamos, y que hemos tenido el uno del otro, que bonito sería, que bonito sería que nosotros viéramos a Dios de la misma manera, decir, no me voy a dormir hasta que caiga su gloria, no me voy a rendir hasta que caiga su presencia, no me voy a cansar hasta ver su poder, derramarse en mi vida Entonces, el que se arrepiente no borra sus acciones, solo borra sus pecados En Mateo 26, 24 dice Jesús le digo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, como, nieguese a sí mismo, tome sus cargas, tome sus problemas, demuéstreme que tiene valor para servirme, demuéstreme que le intereso, cuánto le interesó a usted a su esposa A mí mi esposa me contó, yo creo que es una mentira, pero démosle el beneficio de la duda que dice que yo no le gustaba cuando ella me conoció, va, yo me miro al espejo y digo yo como no le puedo gustar yo puedo, o sea, pero ella, ella me comenta y me dice, mire, cuando yo lo conocí, ni pasaba por mi mente, verdad o sea, a mí usted no me gustaba, y le digo yo como, entonces como le llegué a gustar y me dice, por su insistencia, porque no se cansaba, porque le llevaba flores, porque le llevaba chocolate, porque le hacía canciones porque la hostigaba, hasta que un día no supo como dice, y de repente le empecé a gustar y entonces entendí ahí, que para conseguir las cosas hay que pelearlas quiere cosas en Dios usted, tiene que pelearlas, quiere milagros usted en Dios, tiene que pelearlos quiere que Dios haga cosas en su vida, tiene que pelearlos ¿cuánto dejamos de pelear por aquello que nos interesa? los matrimonios no terminan porque, porque la gente no le funcionó, no, no terminan porque dejaron de pelear por eso terminan, porque dejaron de luchar, nuestra relación con Dios, ¿por qué terminó? porque dejamos de pelear Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé, ¿cómo? bien cobarde esfuérzate en la primera, salí huyendo, no Mateo 24, 13, ¿cómo dice el que persevere hasta dónde? hasta llegar a su objetivo, en otras palabras, este será salvo si usted no lucha, si usted no persevera, no, porque le digo que estaba feo ya se fue, pues nunca va a ser de usted hay un canto que canta Renato que dice, sacarte un sí ¿no? ¿usted lo ha escuchado alguna vez? va, pero es muy lindo porque dice, será mi gloria aunque me muera en el proceso yo no sé cuánto van a verdaderamente pelear a veces leemos lo que hicieron grandes hombres de Dios pero no entendemos que fue un verdadero sacrificio hablamos que Jacob peleó con el ángel y nosotros creemos que estamos peleando con el ángel solo porque nos desvelamos orando en la presencia de Dios no, dice que Jacob salió golpeado, salió herido de esa batalla algunos de nosotros para conseguir cosas de Dios tenemos que entender que no va a ser fácil tenemos que entender que van a ser obstáculos tenemos que entender que van a haber dificultades tenemos que entender que muchas veces Dios va a esperar hasta el último momento que hubiera pasado si yo hubiera dicho, está bien, no voy a predicar me hubiera muerto sin haber conocido mi milagro pero yo me puse de pie y dije, si así me toque morir me voy a morir predicando la bendita palabra del Señor pero no me voy a morir para el diablo me voy a morir para Cristo me voy a morir para Cristo me voy a morir para Cristo yo le pregunto a esa noche ¿para quién está muriéndose? ¿para quién está muriéndose? porque escuché aquí la hermana que contó el testimonio que estuvo a punto de morir y la gente dice, es que estaba muriendo porque está en pecado pero muchas personas hemos muerto en la línea de batalla han muerto en la línea de batalla yo conocí pastores para el COVID hermano, no sé usted escuché a algún grupo que decía los pastores que se murieron para el COVID carnudos, no andaban bien con Dios yo conocí a muchos de ellos y sé que muchos hombres de batalla tuvieron el valor que algunos no tuvieron conocí pastores que en la línea de batalla murieron no se cansaron de ir a predicar en medio del COVID no se cansaron de...